Bien, vamos con el acta de premiación de la modalidad 2, que tanto estamos esperando también. Emisión del veredicto de premiación de la modalidad 2, premio a las nuevas propuestas artísticas de la 26ª edición del Salón de Noviembre, Guillermo Herrera Sánchez, coordinado por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la ciudad de Loja, a los 11 días del mes de noviembre de 2022, mediante revisión presencial, en la Sala Eduardo Kikman, se realiza la evaluación de las obras seleccionadas para la modalidad 2, premio a las nuevas propuestas artísticas del Salón de Noviembre, Guillermo Herrera Sánchez, cuyo jurado de premiación está integrado por Rodrigo Patricio Ponce Garacoa, Noé Rolando Mayor Gortiz y Juliana Barrera, artistas independientes. El total de obras ejecutadas es de 5. Se procede a realizar el análisis de cada obra completa por parte de cada miembro del jurado, según las siguientes rúbricas. Rúbrica 1, implicación con el tema del presente salón, que es arte, comunidad y espacio público, 50%. Rúbrica 2, puesta de obra o registro en sala, otro 50%. El jurado resuelve otorgar la mención de honor única a la obra que cuestiona el poder de las autoridades de la ciudad, responsables de la inconclusa ejecución de los proyectos urbanos, valiéndose del humor y la parodia. La propuesta merecedora de la mención de honor es Absurdos Urbanos. Un aplauso por favor. Gracias. 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 La obra Absurdos Urbanos es de autoría de Adolfo Aguirre, Camila Cabrera, Eva Garcés, Dominica Tandazzo y Marco Quincy. Un fuerte aplauso por favor. ¡Aplausos! ¡Gracias!